Yo no sé si 200, no lo sé, no sé los números, pero vamos, que Sánchez se va a llevar primero. En la primera vuelta, que es en mayo, ya se va a pegar un leñazo todo el Partido Socialista. Hoy hay varias pre-encuestas y no sé qué, que paje, lamban y tal, tienen la cosa muy fea también. O sea, los popes de PSOE, estos que hablan y luego se arrugan. Dice, ¿qué hace Sánchez? Es que es la agenda de Sánchez. Hace unos días, Carlos Cuesta en Libertad Digital publicó, no ya el chau chau de que esto es la agenda de Sánchez, no, no, el papel con la firma de Sánchez y la de ERC de la moción de censura. O sea, ya pactó con ERC todo lo que está pasando ahora. Todo. Entonces, y lo del referéndum también. No se llamará referéndum. Se llamará Mercedes, Marimerche, la consulta de Merche, lo que sea, pero se hará si sigue todo esto. El problema es que, claro, ahora mismo el Tribunal Constitucional está amedrentado por la otra parte, que son menos que ellos, pero amedrentados los tienen. El otro día fue una vergüenza que le dieran una patada al balón porque, no, este amenazo con que me voy. O sea, pero de verdad ustedes son personas importantes de prestigio, que se supone que son todos los del Constitucional, ¿no? Siempre se dice, no, hay que elegir a personas de un gran prestigio y se supone que lo son. Bueno, pero ustedes están haciendo, vamos, que es que ni en la guardería ni en un colegio, están en plan colegio. Luego, cosas muy importantes. Hoy, Eligio Hernández, exfiscal general del Estado, se lo ha puesto, pero bien. Luego, fíjate cómo estarán que Moncloa está llamando a los exministros del Partido Socialista para decirles que se callen, por supuesto. Tomás de la Cuadra, que estaba esta mañana con Carlos Alsina. Por supuesto, no se van a callar. Y luego, la última, y es que Podemos, que no sé si estará de acuerdo el PSOE, no han dicho que no, Podemos está diciéndole al PSOE, o sea, a su socio de gobierno, que no hagan caso al Constitucional, si el Constitucional, al final, no le da la razón al gobierno. O sea, es alucinante lo que está pasando. O sea, que no hagan caso al Tribunal Constitucional y serán capaces, Sánchez es capaz de no hacerlo, porque todavía no hemos visto todo lo que es capaz Sánchez de hacer. Mira que hemos visto, ¿eh? Pues yo creo que todavía no hemos visto.